Música Volvemos con nuestro compañero Juancito Ala pero vamos a meternos en el bloque de Chaco en Redes algo que nos gusta, no solo la música en la cortina de Chaco en Redes, sino también el contenido El contenido, exactamente, porque también desde el Ministerio de Educación, presentes acá en lo que eres esta bienal, sabemos que la cultura la educación, el arte, bueno, van todos de la mano, así que bueno, ¿qué le parece si le damos la bienvenida? Lo presentamos a él, a nuestro compañero y amigo Exactamente, le damos la bienvenida, ¿cómo estás Rubén? Buenas noches Mucho más cerca hoy Sí, sí, ahora sí, ahora sí, mucho más cerca Bueno, ¿qué te parece este lugar? Increíble, la verdad que una puesta en escena, logística equipo de trabajo, somos uno norte grande federal, pensando en esto, ¿no? Pensando en la posibilidad de que llegue a muchos rincones del país, esta gran propuesta cultural, que de otra forma con los medios masivos, de esta forma no se puede llegar Y eso nos decía esta mañana también en la radio repasando un poquito la agenda con Chaco en Redes. Bueno, nosotros como ya de costumbre, Chaco en Redes se suma a toda la actividad que está en pleno acá en la agenda cultural en la Bienal y visitamos nuestros camiones tecnológicos pero también una propuesta interesante esta mañana nos comentaba el coordinador justamente regional, el profesor Manuel Acebeo, exactamente quien nos decía que hoy iba a tener una puesta en escena muy linda por parte de los estudiantes de la Escuela Técnica de Barranqueras, número 2 y también nos visitaron estudiantes de Colonia Tacuarí una zona rural muy linda que nos trajeron a conocer cuáles son esas expectativas de que ellos también pueden porque ellos nos decían esta mañana, esta tarde decían trajimos a mostrarles un producto elaborado por estudiantes por docentes, una comunidad que también quiere traer a mostrar su producción entonces me parece que esto es importante reivindicar este espacio de Feria de Ciencias justamente haciendo un breve repaso la Feria de Ciencias exactamente habla sobre el aprendizaje la profundidad del aprendizaje en todas las ciencias y la verdad que para nosotros como Chaco Redes un privilegio como siempre que lindo, que lindo y hay que fortalecer las escuelas técnicas siempre decimos por favor ¿vemos la nota? ¿cómo no? ¿vemos la nota? soy el profesor Manuel Acevedo a cargo de la Dirección Regional Educativa 10C y estamos acá en la Bienal con los trabajos destacados de la Feria de Ciencias que se están presentando hoy a toda la comunidad mi nombre es Sánchez Marco docente de la Escuela Técnica Nº 2 de Barranquedas pertenezco a la Regional XC de Resistencia y bueno traemos acá a la Bienal una propuesta de educación generada en el aula uno de los tantos proyectos que siempre se elaboran de los cuales en este caso es para detectar el mosquito del dengue donde se incluyen ¿cómo era? tecnología de electrónica informática y robótica la idea es con este proyecto no solo atrapar al mosquito sino también detectarlo en el momento justo donde está la fuente y poder cómo era capturarlo y actuar con la fumigación en un punto específico mi nombre es Maidana Kiara soy de la Escuela Técnica Nº 2 General José de San Martín y me especializo en electrónica nuestro proyecto se llama Geosquito el mismo es un módulo de monitoreo que nos permite identificar al mosquito Aedes aegyptis que es el transmisor del dengue y nos ayuda a ahorrar tiempo a la hora de fumigar a ahorrar recursos y nos permite cuidar también el medio ambiente mi nombre es Chessy Fabricio Esteban soy de quinto año de la EET Nº 2 General José de San Martín de Badanqueras y básicamente nuestro proyecto conta de un prototipo el cual es una trampa que se encarga de capturar a lo que es el mosquito y junto con una placa de programación dentro integrado con una cámara se encarga de tomar fotos y también utilizamos una inteligencia artificial para que se encargue de detectar este Aedes aegypti y si lo detecta nos envía una notificación a nuestro teléfono móvil o computadora para avisarnos de que en esa zona se debería fumigar soy la profesora Paula Vega soy docente en la EES 149 anexo Colonia Tacuarí desde mi área trabajamos venimos trabajando hace varios años en lo que es investigar las plantas medicinales de la zona darle digamos una vinculación a la escuela con lo que es la medicina natural y fortalecer el arraigo de nuestros chicos a la comunidad nosotros somos de la escuela directora Rosa Argentina Vallejos vivimos en Colonia Tacuarí para gel naranjito nuestro proyecto se llama el secadero a leña nosotros hicimos este secadero porque secamos secamos las plantas colgadas en ramilletes y cuando las guardábamos se volvió a humedecer por eso decidimos hacer el secadero una alegría y muy lindo porque pudimos traer a mostrar algo que nosotros en nuestro pueblo hacemos hacemos y y hacemos cosas que acá no hacen y nosotros traemos para mostrarles que ellos también pueden hacer y poder trabajar de la misma manera que nosotros hoy estamos acá en el camión tecnológico en la Bienal 2024 soy Gladys Palacio una integrante del equipo del Conectar Lab Chaco en este momento nosotros lo que hacemos en este espacio es los niñitos o adolescentes o personas que estén interesadas en lo que es equipamiento lo que es una actividad con respecto a la tecnología se la mostramos por ejemplo aquí tenemos unos juegos ¿sí? que tienen que ver con la actividad de robots ¿sí? allá también como ustedes verán tenemos distintos modelitos en los cuales van manejando los niños a ellos les encanta la innovación les gusta como nos gusta nosotros verlos como ellos participan de cada actividad la verdad que hemos tenido muchísimas visitas han pasado por este camión muchos niños y adolescentes consultando ¿qué es? ¿qué hacemos? y ¿cómo lo hacemos? hoy estamos acá en esta tarde en una muestra de los que son los talleres de ciencia programación robótica multimedia y arte estamos recibiendo a los niños y jóvenes que vienen a visitar esta muestra y pueden visualizar todo lo que se relaciona con los robots también con los animales que están en peligro de extinción los lentes de realidad aumentada y así que los esperamos a todos estamos todos los días de 14 a 18 horas bueno qué lindo qué lindo los chicos del trabajo que hacen todo lo que van aportando también decía esta mañana el director regional Manuel Acevedo de la regional 10 que en el territorio están recorriendo en un total de 80% es decir que quedan muy pocas escuelas para seguir visitando y en este acercamiento con cada institución es ocuparse y atender la problemática de los estudiantes de la comunidad de las escuelas así que la verdad hoy se vio plasmado esto la felicidad de los chicos de poder participar y venir del territorio adentro hacer una apuesta en común de su trabajo que duró un año contaba un año de trabajo y que pusieron esta apuesta en común para tomar mate en estos secaderos de especies los chicos de colonia Tacuarí que en el mundo también podían aprender los chicos de acá de Resistencia o de cualquier otro lugar de Barranqueras también esa apuesta de crear una propuesta para el dengue que afecta y tanto a esta región así que la verdad felicitarlos y Chaco Red sigue acompañando todas las instancias en cada están también recorriendo y visitando a todos los artistas y escultores de la provincia de la región y del mundo bueno la mejor manera de conocer el trabajo de los chicos de las instituciones educativas es mostrando y exactamente conocer en territorio por eso este es un pedido del gobernador también de la provincia de nuestra ministra Sofía Neidenoff de estar en territorio conocer la realidad no hay otra forma de conocer la realidad de las instituciones si no estando ahí y mañana nuevamente Chaco Red por cadena federal por cadena federal en directo mañana de 11 a 12 por cadena federal 93.3 y 98.5 estamos con Chaco en redes así es Rubén muchas gracias hasta cualquier momento